Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. Zion Williamson, su futuro dentro de intro. ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de Van For 3? ¡Claro que sí! Venga, vamos con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Zion Williamson. Ojo, porque la tormenta se centra en el futuro de Zion Williamson. Un Zion Williamson que muchos vaticinaban que era un jugador bas, un jugador que iba a ser un pufo, sobrevalorado en la NBA. Ahora te voy a dar una estadística de Zion Williamson que lo revienta absolutamente todo, que le pone a la altura de Michael Jordan o de Allen Iverson. Ya sabemos a estas alturas, ¿no?, de su segunda temporada de la NBA que Zion Williamson viene para quedarse, que Zion Williamson viene para ser una gran estrella de la NBA. El propio Saquil O'Neal decía que podría llegar incluso a ser como él de dominante, lo cual me extraña porque Saquil O'Neal siempre ha sido como con mucho ego, ¿no? Como con, oye, mira, yo soy el más dominante de la historia, que lo es, y aquí nadie me gana. Ahora, pues con Zion Williamson empieza a tener buenos guiños y es que Zion Williamson está dominando la liga, dominando la NBA como, pues, hacía tiempo que no se veía. Ojo, porque vamos a hablar del futuro de Zion Williamson. Vamos a hablar de unas declaraciones del propio Zion cuando ha jugado esta semana en el Madison Square Garden, que, por cierto, el duelo con Julius Randle fue espectacular, contra los New York Knicks. Y esas declaraciones han hecho saltar la bomba, han hecho saltar las especulaciones, sobre todo también por parte de uno de los mejores periodistas deportivos de la NBA, que es Adrian Wagnarowski. Y Adrian Wagnarowski ha soltado una bomba que la verdad es que ha pasado bastante desapercibida porque falta mucho en el tiempo, pero muy atentos, ¿eh? Habrá que estar muy atentos, como dice el propio Adrian Wagnarowski. Vamos a hablar de Zion Williamson y de su futuro, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis. ¿Cómo podéis suscribiros? Pues, ¿habéis calentado motores, verdad? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón de suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo como crecemos cada día en redes sociales. Venga ahí, arroba Adri la fiebre en Instagram y arroba Pan43 en Twitter. Como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! Venga, nos vamos directamente con las declaraciones del propio Zion Williamson. Zion Williamson decía esto después de jugar en el Madison Square Garden. Creo que después de Nueva Orleans, el Madison Square Garden es mi sitio favorito para jugar al baloncesto. Y ante estas declaraciones de Zion Williamson, Adrian Wagnarowski decía esto en la ESPN. Creo que esto es algo importante, algo a lo que observar. Si conoces a Zion, él no habla por hablar y es muy cuidadoso en lo que dice y cuando lo dice. Queda mucho para su agencia libre, estamos en su segundo año en la NBA. Pero la manera en la que Nueva York se ha rejuvenecido en su proyecto, y todos sabemos que si en lo deportivo son atractivos, aún lo son más para los jugadores, para la ciudad, el estadio, la franquicia histórica. Hay que estar atentos de Zion y Nueva York. Pues lo dice todo, tendremos que estar muy atentos del futuro de Zion Williamson. Evidentemente, también decían otros contretulianos, en esa entrevista, decían, oye, mira, creo que era Max Kellerman, que decía, oye, mira, a ver, sabemos lo que hay en Nueva Orleans, sabemos la figura mundial, la estrella, la superestrella que es y que puede llegar a ser más aún Zion Williamson, no va a durar mucho en Nueva Orleans, no va a durar mucho en los Pelicans. Ya le pasó a Anthony Davis y sería una versión 2.0 de Anthony Davis. Eventualmente va a querer salir de Nueva Orleans porque normalmente no le van a poder ofrecer lo que una superestrella sí quiere conseguir, que es ganar campeonatos, cuantos más, mejor, ganar MVP, etc. Por lo tanto, pues, claro, todavía queda mucho, estamos en su segunda etapa, le quedan todavía tres años más de contrato, pero cuidado con que no intente forzar el traspaso antes o, normalmente, el primer contrato rookie no suele ocurrir, pero en la agencia libre sí que puede salir y Nueva York, New York Knicks estarían ahí, según Adrián Wagner, es que habría que monitorear esta situación porque a Zion Williamson parece que le gusta mucho el Madison Square Garden. Es más, dice, Zion Williamson mide mucho las palabras, el cuándo lo dice y el cómo lo dice, y que suelte esto después de jugar en el Madison, no es cualquier cosa. ¿Tú qué piensas? ¿Es cualquier cosa? ¿No es cualquier cosa? ¿Falta mucho? ¿No falta mucho? ¿En qué equipo? ¿Vamos a divagar? ¿Así en el futuro? ¿Vamos a pensar? ¿Vamos a soñar? ¿En qué equipo ves a Zion Williamson de aquí a tres años? ¿Dónde acabas viendo, dónde acabarías viendo, eventualmente, a Zion Williamson? Yo la verdad es que no lo sé porque en tres temporadas, pues, puede pasar muchas cosas. Unos equipos se pueden hundir, ahora los Lakers están arriba o Brooklyn, pero dentro de tres años pueden estar abajo y, pues, ahora abajo están los Timberwolves, por ejemplo, y pueden estar arriba dentro de tres años. Por lo tanto, es complicado divagar acerca de esto a tantos años vista, pero lo que sí que tengo claro es que Zion Williamson, pues, no va a terminar su carrera en Nueva Orleans Pelicans. Va a ser traspasado con Anthony Davis o va a salir en una agencia libre. Ahora bien, tendrá que decidir muy bien a dónde va Zion Williamson. ¿Vosotros qué opináis? ¿Esto es mucho o es poco? Mejor no pensar en ello, es una tontería, ¿para qué? Ahora sí que sí, os voy a dar la estadística, os lo he prometido. La estadística, para terminar esta estadística, es, bueno, pues, que Zion Williamson entra en la historia. Jugadores que más rápido han llegado a la cifra de 20 partidos, sus primeros partidos, ¿eh? 20 partidos con más de 30 puntos en la NBA. Bueno, pues, Michael Jordan, el primero, solo necesito sus primeros 55 puntos para hacer 20 partidos de 30 puntos. 55 partidos, necesito Jordan Iverson, 76 partidos necesito al inicio de su temporada en la NBA, al inicio de sus comienzos en la NBA. Sus primeros 76 partidos para llegar a 20 partidos de más de 30 puntos. Bueno, pues, Zion Williamson empata, Allen Iverson en el segundo puesto con 76 partidos que ha necesitado el monstruito para llegar a 30 puntos 20 veces. Dicho esto, vosotros ahora sí que sí, lo que penséis, abajo en comentarios, redes sociales, arroba Adri y la fiebre en Instagram y arroba panforcería en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal!